Es un honor, es un orgullo poder tener la confianza de estas asociaciones y creemos que el banco, a través de su responsabilidad social y empresaria, debe volcar a la comunidad, toda la comunidad le ha dado estos 120 años y le agradecemos al Secretario de Deportes de la Provincia, al Secretario de Deportes de la Municipalidad por también confiar en nosotros. ¿Es un aporte económico completamente? Es un aporte de capital, pero nosotros queremos que se convierta en un capital social. Llevamos capital social a la capacidad de trabajar en conjunto por fines determinados. Nosotros hacemos un pequeño aporte monetario para la construcción de ese capital social. Bueno, para nosotros un nuevo paradigma que estamos buscando en el deporte, que es trabajar las instituciones deportivas, asociaciones, federaciones, el privado y el Estado. Queremos que la suma, la sinergia de fuerza es lo que va a hacer grande al deporte rosarino y bueno, este es el primer ejemplo y el primer paso que estamos dando, donde el banco va a sponsorizar a 6 asociaciones, lo venía haciendo con el rugby, ahora se suman 5 más. Bueno, nosotros con el Estado como espalda, las asociaciones deportivas y el privado, todos empujando hacia un mejor deporte para que el deporte rosarino crezca cada vez más. La verdad que para el deporte amateur es muy importante, ya que es muy difícil, es un esfuerzo grande que hace cada asociación para solventar los gastos de viajes y el mantenimiento del deporte. Esto creo que es un paso importantísimo para el deporte amateur de Rosario. Para nosotros es una ayuda importantísima. Vos pensá que es un deporte amateur, un deporte en el cual los jugadores solventan el 100% de todas las actividades que tiene la asociación de hockey, que es mucha. Tenemos 11 seleccionados, a los cuales los mismamos bastante, con un staff de entrenadores, o sea, todo eso cuesta muchísimo. Así que esta ayuda es como el maná, cayó maná del cielo, realmente. Así que les agradecemos al Banco, a la Muni, por haber hecho el contacto.